... ... ... ... ... Buenas, gente. Ehh... Por lo que me di cuenta, como siempre, distraído nomás... ...que claro, ¿por qué no me tomaba las cargas que venía trayendo? Están. Pero las tengo que entregar acá. No acá. Jajaja. Así que... ...bueno. Uy. Ahora sí. Ay, salgo. ¿Qué haces? No, 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 no! No. No, no, no. No. Ahora sí. Eh... A ver si pasó por ahí. Y ya no, no. A ver. Me guardo del otro. Eh... Estos troncos... No sé por qué no lo agarra este remolte. Pero bueno. En este sí, en el otro no. Problema desconocido. Voy a hacer un lado. Ahí está. Eh... Qué problema, che. Estoy en medio de un quilombo. Ahí está. Ahora sí. Cargo. Esto más que nada le va a servir para alguno que le pase lo mismo. Que no entienda que pase. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Esos troncos. Acá está en el asapila, no sé por qué. No sé por qué. Qué voy a hacer. Cambiar acá me voy. Tiene que salir de acá principalmente, aunque tengo la marca ahí. Tiene que salir de acá. 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 Híjole. Tiene que salir de acá. Tiene que salir de acá. Tiene que salir de acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí Y... bueno... Me creerían si les digo que los troncos cortos y los troncos medianos están todos acá Y... a ver este... capaz que me salgo, eh ¿De qué es este? No veo... ¿Log? ¿Aguate? No, ese no Este No Buah Eh... la cuestión es que... No Vamos a agarrarlo de todos Vamos a agarrarlo de todos No si no estás tocando hijo de tu madre ah no 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 hay ningún tronco con que está tocando Demasiadas cosas me parecen No sé ni qué estoy haciendo ¿Por qué puedo hacer? Uff Perdón Es un poquito grande para Choker Bueno ¿Qué pasa? ¿No dobla esto? Cuando quiere doble, cuando no quiere no dobla ¿Qué pasa? 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 Y ahora sí ¿Qué pasa? 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 Troncos cortos? Y hay 18 ¡Ay, ay, ay! Bueno hoy va a ser corta. Porque ahora voy a acomodar las cosas para devolverlas, porque es un quilombo esto Y nada voy a tratar de terminar allá una vez, porque quiero pasar a otro mapa. Así que nos vemos.